La vuelta a la escuela prácticamente ya está aquí y llegó el momento de preparar a nuestros hijos para que esté este año listo, bañado de éxito en el salón de clases. Sabemos que por el costo de los productos, pues a muchos padres se les hace difícil, sobre todo si tienen varios hijos, pero esta semana próxima habrá una feria en la que usted encontrará una mano de ayuda para lograrlo. Nos acompaña el diputado estatal por el distrito 103, Rafael Anchía, has estado cocinando en una feria para ayudar a los padres, cuéntanos. Yo soy también padre de familia, mis dos hijas se recibieron de las escuelas públicas en D.I.S.D. y reconozco con pocos días por delante hasta que empiece la escuela que sí, las cosas cuestan, ¿no? Los útiles escolares, a veces si tienes tres, cuatro, cinco niños, es costoso. Así que nosotros hemos recaudado donativos y vamos a regalar no solamente mochilas, pero lápices, papeles, hasta comida para los jóvenes para que se preparen bien para el año escolar. También van a tener vacunas, tengo entendido, inscripciones para prekínder también. Pueden traer hasta los peques para que se inscriban en los programas de prekínder de D.I.S.D. También vamos a proveer información sobre vacunas y finalmente van a estar varias ONGs para asesorar a las familias para inscribirse hasta en asistencia pública. ¿Dónde y cuándo? Va a ser el martes de 3 a 5 en el museo, un museo magnífico que se llama Frontiers of Flight, que está en la Inwood, al lado mismo de Love Field. Hay todo tipo de aeronaves, así que que los niños vengan, que estén en aire acondicionado con este calor que tenemos y que se inspiren, que miren hasta las estrellas. Perfecto, gracias Rafael Anchía por estar con nosotros aquí. Recuerden, esta información la vamos a tener también en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.